En el capítulo deportivo que ya abrimos, hoy les contamos que este sábado, desde las 12 del mediodía, el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva acoge la tradicional Masterclass de Zumba Fitness y, como es habitual, se contará con los mejores monitores de esta disciplina. Este sábado, día 30 de marzo, nuestro municipio vuelve a acoger uno de los eventos que se han hecho un hueco en el calendario deportivo local en los últimos años. Se trata de la Masterclass de Zumba Fitness, que en esta ocasión se llevará a cabo en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva. Desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde, los participantes podrán disfrutar al ritmo de los mejores monitores de esta disciplina, que un año más no han querido perderse este bonito evento. Subirán al escenario Michael, Bruno, Víctor y Oce, además de las monitoras locales Gema Vélez, Fernanda Bailán y Jessica Quiñones. Como invitado especial, la Masterclass de Zumba contará también con nuestro vecino Jesús Guillén. Este evento destaca también por su carácter solidario. En cada edición se ha colaborado con diferentes asociaciones de la comarca y este año se ayudará a los alumnos del Instituto de las Viñas de cara al viaje de fin de curso. De esta forma, el precio de la inscripción o la entrada es de 3 euros más una prenda de segunda mano que irá destinada también a una buena causa. Para conseguir los pases pueden ponerse en contacto con Rosa en el teléfono 646 00 95 94 o con Jessica llamando al 654 05 46 40. Esta es una iniciativa impulsada por el Área de Juventud y Deportes, dirigida por Agustín Vargas, y que cuenta también con la colaboración de numerosas empresas locales. Gracias. 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 Gracias.